El pueblo orureño ya ve que nosotros estamos actuando, no solamente estamos prometiendo y dentro de la gestión van a haber muchos cambios, ¿no? San José se va a manejar de una manera que nunca fue manejada. Vamos a sacar a la luz todos los desfalcos que le hicieron a este gigante. Entonces, vamos a tratar de hacerlo de la manera más transparente posible. Esa es la forma, ¿no? Con soluciones primero, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Como le dije, son con hechos y no palabras para que el hincha vaya retomando la ilusión que tiene. Sebastián, el arreglo con Saucedo definitivo, porque anteriormente un arreglo y al final el jurador no me dieron nada. Sí, todo está documentado, están las firmas de ambas partes, fue notariado. Entonces, sí, es un arreglo por escrito, oficial, el cual se hizo con el señor Carlos Saucedo. Tengo entendido, ¿no?, que la anterior dirigencia le entregó un monto de dinero, pero fue un monto, ¿cómo le puedo explicar?, sin algún tipo de fundamento, ¿no? Le depositaron a la cuenta y ya, no fue más. ¿Se han taneado total la deuda con el caballo o cómo se presentaron? Prácticamente un acuerdo por la deuda total que tenemos con Carlos, pero la manera en cómo lo manejamos, el acuerdo con el señor Saucedo, prefiero mantenerlo en reserva para no tener ningún tipo de discrepancia con él, ¿no? Sebastián, ¿se le hizo un fuerte desembolso económico porque él quería menos la mitad? Como le digo, no, lo importante es que el acuerdo ya está, quiero mantenerlo en discreción para no tener ningún tipo de anticuerpos con el señor Carlos y, bueno, lo importante es que no vieron la resta de los seis puntos. ¿Y el tema de este rey, no, todo se hace bajo la supervisión de Silvio Fontana? No, no es bajo la supervisión de Silvio Fontana, esta gestión fue de Sebastián Bueno, lógicamente, ¿no?, en coordinación con el tema de la plancha, somos un equipo. Los éxitos no vienen a ser solamente míos, vienen a ser de toda la plancha, pero esta gestión es para que el pueblo orureño vea que Sebastián Bueno va a cumplir. ¿Qué dice Sebastián Bueno para que le conozca al Inche? Bueno, primeramente, como futbolista y como persona, Sebastián Bueno es el nieto de uno de los jugadores más grandes que tuvo Bolivia, Adolfo Flores. Entonces, partiendo por ahí también, Sebastián Bueno es una persona que es muy allegada al tema de los negocios. Mi padre, si bien es cierto, es una persona que tiene muchos amigos aquí en Santa Cruz. Él me incursionó temprano en el tema de los negocios, así que sé muy bien el tema deportivo como el tema administrativo. Entonces, es un complemento, ¿no?, para mi gestión que ya se va a ir viendo. ¿Cómo se llama la plancha y para cuándo se tiene previsto la elección? Bueno, gestión santa se llama la plancha, las elecciones van a ser el día sábado y esperamos, ¿no?, que, bueno, que el pueblo orureño agarre el salvavidas que nosotros le lanzamos. ¿El hincha puede quedar tranquilo porque estaba preocupado? Sí, 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 el hincha puede quedar tranquilo en ese sentido, que era el caso que más nos estaba premiando, con tema tiempo, más que todo. Entonces, le dimos un respiro ya al pueblo orureño. ¿Hay un colchón económico para lo que se viene Sebastián? Creo que San José está en el número 3, 0 puntos, el defenso huele en este momento. Exactamente, tenemos un colchón económico que no quiero decir el monto por temas privados, por así decirlo, por seguridad mía y de los inversionistas que están detrás míos. Pero no solamente es el tema económico lo que preocupa, ¿no? También de la mano tiene que venir el tema deportivo. Nosotros ya estamos en gestiones con diferentes tipos de jugadores y van a haber un cambio, ¿no? Van a haber un cambio ni bien, entremos nosotros. Yo creo que la primera o la segunda semana ya van a ver la diferencia. ¿Qué papel tiene Silvio Fontana en esta clase? Silvio Fontana, bueno, no es un socio importante que tengo. Muy bien ya toda la gente lo conoce a Silvio Fontana. Él y yo tenemos un compromiso, ¿no? No solamente entre nosotros, sino con el pueblo orureño. Así que combinamos fuerzas para devolverle la alegría al pueblo orureño. Sebastián, Marco Ferrufino ha dicho que no va más en San José los problemas económicos. ¿Ustedes tienen técnicos para marcar este sábado hoy? Más que el tema económico y todo lo demás, a Marco Ferrufino le pagaron por adelantado, ¿me entiendes? No va por ese camino. Marco Ferrufino sabe muy bien que cuando nosotros asumamos, él va a salir, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos conversado con el cuerpo técnico que va a ser Domingo Sánchez. Entonces le vamos a dar el voto de confianza al profe porque dentro... Cuando yo estaba en San José, estábamos jugando, jugamos tres partidos y los tres tuvimos victoria, ¿no? Los tres fueron ganados, lo sacaron por temas personales, por así decirlo. No coordinaban mucho con él. Entonces a mí no me parece que lo hayan sacado cuando aquí en el fútbol lo que mandan son los resultados. ¿En el tema de la familia Soruco, ellos van a seguir... ¿Tienen tan ingresos que no tenemos? No, para nada. Yo no tengo ningún tipo de allegado con el señor Soruco, con la señora Patricia. O sea, ellos van a estar totalmente fuera del cargo. Sebastián, ¿vas a seguir jugando o te vas a buscar exclusivamente a ser presidente, a reconstruirse? Es una ilusión que todos tienen, ¿no? Como futbolista no puedo decir, lo voy a dejar totalmente el fútbol porque los que son futbolistas saben muy bien que uno puede decir, me cansé, cuelgo las chuteras, ya no quiero más. Pero al día siguiente a uno le entra esa nostalgia, ¿no? Entonces no puedo confirmar que voy a dejar de jugar, pero por el momento San José lo que más necesita es una cabeza que lo guíe y toda mi atención va a ser dirigencialmente por el momento.